¿Qué tal? Buenos días, Carolina, un gusto saludarte esta mañana de miércoles, ya mitad de semana. En este momento, lo más fresco de la información, la mañanera, el presidente de la República está dando a conocer que va a mandar una iniciativa de ley para reformar lo que es el presupuesto 2020 y es que asegura que de acuerdo a las necesidades provocadas por este coronavirus, tiene que haber un reajuste. Asegura que lo está haciendo de manera transparente y es que argumenta que hoy en día el pueblo está muy crítico cosa que no pasaba en los gobiernos anteriores, sin embargo, hay que aclarar que en estos tres últimos sexenios estuvo presente Andrés Manuel López Obrador haciendo críticas y los medios de comunicación difundiendo esto que decía el entonces candidato a la presidencia de la República. Escuchemos. Aquí, a las 7 de la mañana, se va a fijar nuestra postura para todos los trabajadores de México. Justo saludarle, Paulina Manzano del Observatorio de Información, Medio Multimedia y Asociación Civil. Nos encontramos elaborando mediante el conceso de algunos participantes del gremio comunicador tradicional, concesionado y digital, además de la sociedad civil organizada en comunicación y grupos feministas que buscan el derecho del saber de los mexicanos, los derechos del público y la dignificación. Esta iniciativa va a ser enviada al Congreso de la Unión. En estos momentos está el proceso de preguntas y respuestas. Se está analizando básicamente esta reforma al presupuesto, hacia dónde va a ir dirigido. Esto ya está aclarando el presidente de la República, que es precisamente para apoyar a lo que es la clase media baja. Sobre todo, habla del 75% de los mexicanos. Gran parte de ellos en estos momentos están sin trabajar y sin percibir salario. Por esa razón, dice, urge esta modificación a lo que es el presupuesto programado para este año. Habrá que esperar qué hace el Congreso. Afortunadamente para el presidente de la República es mayoría morena. Es la situación hasta el momento. Vamos a estar pendientes a ver qué temas salen en esta mañanera.